Es momento de ir en retrospectiva, hacia el inicio del torneo anterior, donde Chivas ilusionó de la mano de Cardoso y sin duda opaca los números de Tomás Boy en sus primeros tres partidos de la apertura 2019. Con Tomás en rebaño suma cuatro puntos producto de una victoria ante Tigres, un empate ante Puebla y una derrota en el arranque contra Santos, con el preocupante aspecto de anotar menos de los goles que ha recibido, cuatro en total, pero tal vez con Cardoso eran felices y no lo sabían. El estratega paraguayo vio a la Chivas a un arranque de tres victorias consecutivas ante Cholos, Cruz Azul y Toluca, lo mejor de todo sin recibir un solo gol. La primera derrota de Cardoso llegó en la jornada cuatro y a la postre perdió el rumbo que no logró componer. Ahora hay poco margen de error para Tomás y una mala racha podría ser totalmente nociva para la causa del rebaño.